¡Bueno, chicos! ¡Pues, buenas a todos! ¿Qué tal? ¡Los que soy Jordi! ¡Estamos en GTA V Online! ¡Con Tralero! ¡Tatá! ¡Hola! ¡Qué pasa! ¡Y me voy! ¿Dónde vas? ¡Ahí vas! ¡Pérate! ¡Se ha chocado! ¡Venga, Tralero! Que no te pienso esperar nada más, ¿eh? Oye, pero ¿esto de qué va? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues no lo sé. Cuando lo sepa, te digo. ¡Ahí vas! ¡Uy, me he pasado de largo! Creo que es un parkour, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¡Jolín, tú! ¡Qué estrecho! Mira, mira. ¡Uy! ¡Esto es más estrecho que no te lo digo! ¡Mira, mira, mira! ¿Te puedes creer que casi me caigo al agua? No es posible. ¿Por qué casi vuelvo? ¿Estás esquivando? No, no. Estás esquivando, ¿no? Yo estaba esquivando las papeleras. ¡Vale! ¡Aquí, pero bueno! ¡Aplazos altos! ¡Aquí empieza, Tralero! ¡El parkour! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Ya empiezan las cosas que no me gustan. ¿Empujas? Mira que no va a funcionar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga! ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, 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 vale. Creo que puedo recuperarme, Tralero. Vale, vale. Yo creo que si voy así... ¿Qué ha pasado? ¿Tú crees? Yo creo que si voy así, llego. Y no tengo que reiniciar, ¿sabes? Venga, un empujoncito. Bueno, pues aquí estaremos. No, porque como te empuja me caigo yo también. Tralero, un empujoncito para que llegue más rápido. Eso, eso, eso. ¡Como yo me caiga! Pues haces lo mismo que yo si te caes. Sí, hombre. Venga, Tralero, un empujoncito. Si es que ya estoy. Y es que, mira, ya estoy llegando. Si es que esto no... ¡Qué bueno! Muchas gracias. Mira, he subido incluso, ¿eh? No me lo puedo creer. Me he vuelto a caer. ¡Muchas gracias! ¡No! ¡No! ¿Ha subido de nuevo? Dime que sí. ¡Haz lo mismo que yo! ¡Haz lo mismo que yo! Toma, pa' atrás. ¡Ay! He vuelto pa' atrás. ¡Oye! ¿Ya pa' qué te ayudo? ¡Venga, tú puedes, eh! ¡Venga, venga, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás! ¡No, pa'lante! ¡Venga, Tralero, que te voy ganando! De aquella manera. ¡Pero tía, rápido! Pero es que me ha frenado ahí algo. No sé qué era. ¡Woohoo! ¡Yupi! 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 ¡Hoy vas! ¡Bueno, bueno! ¡No, no, 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 no! Perdón. ¡Eh, eh, eh! ¡No frené tanto! Disculpa. Vale, aquí frenamos y... ¡Ha llegado! ¡No! ¡Yupi! 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 ¿Qué es esto? Esto es... Mira, atento, eh. Mira, mira, mira. ¿Esto qué es? No me gusta, creo, eh. ¡Pip, pip, pip, pip! Vale. ¡Uf, chaval! Vale. ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Cuidado! ¡No! ¡Uf, chaval! No veo, no veo. No veo. Vale, un momento. No quiero caerme. Un momento. Vale. Echamos pa' atrás un poco. ¡No, no! No veo, no veo. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Me he caído. ¡Qué asco, macho! Vale, trolero. ¿Tú te lo estás pasando ya o qué? Eh, me lo estoy pasando en grande, de hecho. Ah, en grande. Es que estas zonas son muy difíciles, eh. Es que el coche cuando quiere hace cosas mal. Hace pirulas, ¿no? Hace... ¡Ah, no! ¡Míralo! ¡Será puerco! Vale, lo he conseguido, eh. Lo he conseguido, trolero. ¿Qué vas a conseguir? Es que yo soy muy bueno en este juego, eh. ¿Tú crees? No sé si lo sabes, pero soy muy bueno. Este juego ha salido en Play 5. Yo juego desde la Play 3. ¡No! ¡Me ha tirado! ¡Pero tío! ¿Qué haces? Vale, vale, que me lo estoy pasando, trolero. Pero cuidado, no vayan muy rápido, eh, ahora. Vale, me lo he pasado, creo. Aunque están las olas, pero en principio no me pararán las olas. No me paran, no me paran, no me paran. ¿Qué? 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 ¿Has caído? Sí, espérame. No, 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 no. Me pillo el checkpoint. ¡No! No me lo puedo creer, no me puedo creer, no me lo puedo creer. ¡Otra vez desde aquí! ¡Pero qué pereza! Vale, he caído completamente recto y muy rápido, muy rápido. Vale, vale, vale. Si caes rápido, el coche no se mueve tanto. Vale, ahora hay mucha agua aquí, hay muchísima agua aquí, pero no pasa nada porque voy a pasarlo cuando baje la oleada, por favor. Oye, ¿puedo bajar el agua? Es que si no, no puedo pasar. Por favor. Es que hay mucha agua. Oye, ¿cómo vas? ¡Muy mal! ¿Pero tan mal vas? ¡Más fatal! Pero es que hay mucha agua aquí y no puedo pasar. Vale, he pasado, he pasado, he pasado. Vale, que no se me rompa el coche, muchas gracias. Me acabo el pitorrillo. El pitorrillo. ¡Ay, el pitorrillo! Vale, ahora no me puedo caer. Antes me he caído, tío, y no me lo podía creer, la verdad. Eh, esta vez no puedo caerme, porfa. ¿Se puede quitar el agua, tío? Es que no se está quitando el agua y no puedo pasar con tanta agua. Qué espectacular lo de este juego, eh. Vámela juego, vámela juego, vámela juego, vámela juego, vámela juego. ¡Vámela juego, por favor, tira para adelante! ¡He llegado! ¡Trolero, he llegado! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Venga, trolero, que ya te veo aquí también! ¡Qué bueno! ¡Qué perezo! Vale, 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 vale. ¡Uy, boss! ¡Qué buena! Ha estado bien. Venga, venga, otra. Venga, los dos. Venga. Ah, cruzó yo. Tú no sé. No me empujes ni se te ocurra, eh. No te empujo nada. Lo he intentado. Tengo el coche reventado, tú. ¡Hala, hala! Pero aquí va a dos ruedas. Escucha, mi coche parece una pelota de tenis mordida por un perro muy grande. Ahora mismo no sé por qué mi coche sigue funcionando. ¡Hala! Venga, hasta luego. ¡Estoy bien, eh! ¡Oye! ¡Ánimo! ¡Me ha adelantado, me ha adelantado, me ha adelantado! Venga, venga, venga. ¡Eh, qué bueno, eh, trolera! Venga, yo he pasado. Chame, yo sé cómo mi coche no ha explotado todavía. Yo he pasado bien, yo he pasado bien. Vale, aquí hay checkpoint. Menos mal, menos mal. Ya me venía a ver un checkpoint, eh. Ahí va. Vale, venga, dale. No, no puede pasar. Prohibido. Hombre, ya ves que si paso. ¡Ostras! Vale, vale, vale. Pasamos, perfecto. Ahora paso por aquí. ¡Hala! Pero, tío, qué asco, de verdad. No paro de salir revoloteado por todos los sitios. ¡Ay, me he caído! Venga, no te caigas, no te caigas. Deja de caigarte ya, hombre. Eh, oye, esta zona podría ser más corta. Ahí va, otra vez. Otra vez, otra vez revoloteado, macho. Parezco, de verdad, un... no sé. Una lombriz en el barro. Vale, vale, vale. He pasado, trolero. Esta parte es lista. A ver, ¿qué es esto? Eh, salto por aquí. ¡No! Vale. Eh, no sabía cómo se pasaba, trolero. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Cómo vas? He escuchado explotar, eh. Es que lo he pasado, la verdad, que francamente mal. Eh, trolero. Vale, vale. ¡He pasado! Estaba ya reiniciando. No sé cómo he pasado, la verdad. Te soy sincero. No lo sé, no lo sé. No sé cómo he pasado. Pero lo he conseguido. ¿Tú has conseguido pasar? No, me he echado atrás. Acabo de verte echando para atrás. Vale, vale, vale. Esto en principio es sencillito. Oye, pero ¿cómo quieren que metamos el coche por aquí? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pues no cabe el coche por aquí. Esto es 100% imposible, trolero. Es 100% imposible. Es 100% imposible. No cabe el coche por aquí. Que no cabe. Ah, sí cabe, sí cabe. Uh, uh, uh. Y está hecho a medida. Está hecho a medida. Venga, 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 venga. Sube, 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 sube. A medida de Hayuski. Sube, sube. Vale, estoy. ¿Esto qué? Aquí hay una bola de... No me lo puedo creer. Trollero, no sé qué he hecho. Trollero, me he caído. ¿Había que caerse? Creo que no. Creo que no había que caerse, trollero. No sé qué he hecho. ¡Trollero, ¿qué hay que hacer? Tienes que votar. Vale, ¿dónde estamos? Ay, ay, ¿cómo se usaba esto, trollero? No tengo ni idea. ¿Cómo se usaba esto? ¿Qué hay que hacer? No lo sé. ¿Qué hay que hacer? Trollero. Era una prueba por aquí. ¡Hala! ¿Y cómo salto? Con el RB. Ah, uh. Vale, ¿y ahora qué? Otro de estos coches. ¡Hala! Elige el lado correcto. Pues... Ni uno ni otro, ¿eh? ¿Entonces? Por el otro lado, trollero. Pues yo he ido con la derecha. Y yo le quiero... Oye. Escúchame, yo paso. Ya no lo intento más. Esto me ha dicho si es por aquí. Es que no hay forma. No lo podíamos haber hecho peor, ¿eh? ¿Eh? Era por el medio. No, no. Bueno, eso ya que era por el medio. ¡Moe mía! ¡Oh, Dios! Vale, que lo he conseguido. Eh, esto por aquí. ¿Cómo? Creo que no es por aquí. ¡Hasta luego! ¡Ah, cómo que no! ¡Cómo que no! ¡Se puede pensar! Vale, voy a intentarlo por aquí, ¿eh? Voy a intentarlo por aquí. A ver si... Ah, fíjate. Fíjate. Me la han querido liar y era por ahí. Vale. Eh, ahora esto, en principio, aquí va a ir full recto. No me caigo, no me caigo, no me caigo, no me caigo. ¡No me caigo! Se me caigo. ¿Lo intenta? Lo he intentado. Se ha intentado. ¡Vamos, trolero! ¡Pringao! Y se cae él. Que día tirando. No lo he tirado al final. Vale, vale, vale. Me voy a pasar despacio como él y al final creo que me lo acabaré pasando. Vale, despacio. ¡Adiós! Ir despacio es para pringao. Yo voy rápido. ¿Quieres unas almejas? Eh... ¿Para dónde es? Dale, dale. Ah, vale. Es que pensaba que te hayas caído y digo, no voy a ir rápido. Vaya a ser que me como unas almejas y no me apetece. ¿Hola? ¿Qué está pasando aquí? Trolero, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Vuelves a hacerme? Pues no es así, ¿eh? Yo pensaba que 100% era así, pero no es así. ¡Oye, oye, oye! ¡Estoy bugadísimo! ¿Qué haces? Es por aquí, mira. ¿Pero cómo ha hecho...? ¿Has conseguido? No. No, 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 no. ¿Dónde estás? ¿Hola? Me he caído. ¡Adiós! Me he caído por unas gambas, que es que ahora vienen bien, la verdad. Oye, ¿pero te lo has pasado? ¡No! ¿Dónde estás? En el mismo sitio. Ah, ¿y cómo es esto? ¡No tengo ni idea! A ver, voy a intentar pegarme aquí, como has hecho tú. ¡Ojo, ojo! Vale, vale, vale. Tiene que ser así, 100%. Es que si no, tú me dirás cómo es. Si no. Venga, 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 venga. ¡Jolín, qué difícil! Vamos ahí y... ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ah, lo he conseguido, eh! Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Venga, 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 venga. Me coloco ahí. Venga, 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 venga. Bueno, bueno. Vale, lo he conseguido. ¡Ay, mía! Qué complicado, de verdad. Vale, aquí hay checkpoint. ¡Uh, uh! ¡Perfecto! Y un árbol aquí en medio, por lo que sea. ¡Dónde estoy! ¡Ah, eh, eh! ¡Corre, trolero! ¡Yo estoy aquí ya! ¡Corre! ¡Que me he bugado! ¡Hala! ¡Yo también! ¿Cómo? ¡Me he caído de repente! ¿Trolero? ¡Qué pereza! ¿Dónde estás? En el principio. ¿Cómo que en el principio? ¡Venga, trolero! ¡Dale, hombre, dale! Yo no sé por qué me he caído aquí, la verdad. No tengo ni idea de por qué, pero me he caído. A ver, aquí tenemos esto por aquí. ¡Uy, uy! Es que me casi me vuelvo a caer. Aquí tenemos esto. ¡Uy! Casi me vuelvo a caer. Vale, vale. ¿Qué me dan ahora? ¡Toma un Fórmula 1! Me acabo de meter en el agua. Vale, estoy bien. ¿Qué ha salido volando por ahí? ¿Te has chocado el árbol o qué? No ha salido volando, no entiendo. Ha habido ahí un bache. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Venga, venga, venga. ¿Te has caído? Otro bache. ¡Yo estoy con el Fórmula 1! Y ahora venga, venga, venga. Le hago todo del tirón. Venga, venga. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡No, no, no, no! A darme una vuelta me he ido, macho. ¡Mira cómo viene, mira cómo viene, mira cómo viene! ¡Vaya tela! ¡Araña, me ha adelantao! ¡Corre, corre, Gajuski! ¡Corre, Gajuski! ¡Venga, venga, venga! ¡Me cago en la leche! Aquí me he caído yo porque he ido muy por arriba. ¿Cómo has hecho...? No, 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 no. No me lo podría creer. Me he quedado las puertas de conseguir el checkpoint. Venga, vamos, vamos. Esta vez sí que lo consigo 100%. Es que tengo que saltar más arriba. ¡Venga, Fórmula 1! ¡Tú puedes! No tienes motor de Fórmula 2, pero bueno. ¡Venga, venga, venga! Vale, tengo la bici. ¿Y ahora qué? Eh, los... Mira, estoy saltándome, ¿ves? Eh, no. ¿Cómo? ¡Hola! ¿No te veo? ¡A la derecha! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Y! ¡Ah, ya te veo! ¿Cómo has llegado hasta ahí? Saltando. ¡Wupi! ¡Ostras, qué difícil! Que a mí se me da muy mal saltar, ¿eh? Te lo digo ya. O sea, se me da fatal. Vale, pero lo he conseguido. ¡Venga, pringo! ¿Cómo se... Sí. Venga, venga tú. ¿Pero cómo? ¿Qué dices? Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Trolero, ya sé! ¿Qué? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Espera, ¿eh? ¡Ahí está! ¿Cómo has hecho eso? El botón... Tienes que hundir el stick. ¿Sabes? A tomar... ¡Hala! A tomar el viento. ¡Hala! No me lo podría creer. Vale, menos mal. Digo, como yo me quedo ahí... Ya sé para qué están los tornillos. Lo entiendo yo también, ¿eh? Vale, ¿y con la bici qué? ¡Ay, Dios! ¿Con la bici qué? ¿Pero con la bici qué hago? Vale, por aquí. Vale. Creo que así no era, ¿eh? Venga, 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 venga. Ahora sí. Ahora sí, hombre. ¿Y ahora? Vale. Vale, vale, facilito, facilito. Facilito para el hay un skí. Trollero, ¿cómo vas? ¿Cuál tal? Se te está tragandando el coche. ¿Cómo se te va a tragandar el coche? Chico, es que no salta. Míralo. Te doy una ayudita. Tú me quedo haciendo el pino. Venga, venga, tú puedes, ¿eh, trollero? Míralo, míralo, mira cómo salta. A la moto es fácil ahora. Ahora ya te va... A ver, ¿me puedo montar contigo? Hola. No me puedo montar. No me deja montarme. Me hubiese gustado. ¿Cómo subo? ¿Así? Ah, claro. Así, facilito, la verdad. Vale. ¡Ah! ¡Y ahora me da el helicóptero, trollero! ¡Que ya voy a ganar! ¿Cómo? Ya voy a ganar y tú aún estás ahí andando, ¿eh? Corriendo. Ahí, la verdad. Ha sido un duro contrincante, ¿eh? Pero voy a ganar, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Pero qué dices? Fácil a quiénes usarlo. Fácil a quiénes usarlo. ¿Cómo se usa? ¡Trollero, ¿cómo se usa? Eh, pulsate el triángulo. Triángulo. ¡No, inútil! ¡El triángulo no! Venga, venga. Es que no consigo manejarlo. No consigo manejarlo. Vale. Ahora, ahora, ahora. ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡No! 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 ¡Te gano! ¡No! ¿Quién ha ganado? ¡Ha ganado tú! ¿Quién ha ganado? ¡Vamos! ¡Ha ganado tú! ¡Qué perezo! ¡Oh, qué pollo! ¡Qué épico! ¡Uy! Es que no sabía usarlo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.